Apenas había pasado una parte de la interpretación del Cuartito de Ramos cuando surgieron los aplausos en el homenaje luctuoso en el Palacio de Bellas Artes al pintor José Luis Cuevas, quien falleció el pasado 3 de julio. Fue en la segunda guardia con sus hijas Mariana, Jimena y María José cuando emergió repetidamente entre los asistentes a Bellas Artes el nombre de Berta, la primera esposa y madre de las hermanas. ¡Sin pieza! 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 Entre las hijas del pintor y su ahora viuda Beatriz del Carmen Bazán hay un conflicto. Mariana, Jimena y María José acusaron a quien fue la segunda esposa de su padre de no permitirles verlo. Este martes se encontraron en el homenaje y las diferencias afloraron. Con imágenes de Locas, información de Marco Antonio Martínez, Agencia Cuadratín México.